Amigo fiel, es una palabra que se utiliza a un gran amigo. Si hemos visto a los juguetes, monstruos y hasta animales que hablan, creo que es posible que también un robot lo sea. ¿O no? Hola, soy Camila y estoy participando en la categoría BookTuber de la Editorial La Hoguera. Y este video es una reseña del libro boliviano llamado Feliz Error. La autora nació en La Paz, Bolivia. Morelli Sánchez tiene 19 años y actualmente estudia la carrera de Derecho. Participó en el tercer concurso nacional de literatura para jóvenes de la categoría Pura Letra, que pertenece al plan lector de la editorial La Hoguera. Morelli fue la ganadora de este concurso el año pasado. Por si acaso, este concurso está vigente para todos los escritores. Bien, la historia nos relata en una ciudad moderna futurista, en la que los robots ayudan a los quehaceres de la casa. Uno de ellos, al enterarse que iba a ser reemplazado, todos los robots de su modelo y olvidados, decide cuestionarse el por qué. Así empieza la aventura con una amiga que lo protege buscando su objetivo en la vida. Y aquí viene mi reseña. Bueno, el libro es cortito, lo leí en una tarde, es fácil de leer y divertido. Es una novela con un toque de comedia. La lectura me hizo reflexionar en el abuso del poder de la gente que crea robots. No les interesa lo que le pasa a su creación. También reflejando a las personas discriminadas por su raza o comportamiento. Todos somos iguales, a pesar de vernos diferentes. Mi personaje favorito fue robot. Me recuerda mucho a mí a veces cuando me tomo las cosas literalmente. También me gustó mucho su empatía con las personas y con su mí. Esas cosas valen oro. Yo recomiendo mucho esta lectura, ya que enseña la empatía, la seguridad en ti mismo, libertad y sobre todo una buena y gran amistad. Si les gustó, ya saben, pueden dar un like. Y no se olviden comentar. Y compartan con sus amigos. Momentos bloopers. Hola, soy Cami. Y estoy participando en la editorial. Hola, en la... Y estoy participando en la... ¿Otra vez? Tuber, en la editorial. Sí, chau. Estoy participando en la editorial.